Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juana Ruiz y este es mi canal. Acá van a encontrar recetas rápidas, fáciles y deliciosas para preparar todos los días. Muchos me han preguntado que por qué no salgo yo presentando las recetas. Bueno, porque en este momento de cuarentena, mi esposo y yo los dos trabajamos desde la casa y estamos en reuniones diferentes, entonces nos tocó adaptarnos a lo que tenemos, pero eso no nos va a detener. ¿Qué tal si empezamos con la receta de hoy? Hoy vamos a hacer un molde de papa. Este molde es una cosa deliciosa, quedó espectacular y me muero porque ustedes ya preparen el suyo. Lo primero que vamos a necesitar son papas. Yo las cociné en agua con la piel, una vez frías las pelé y las machaqué. No les he echado absolutamente nada, ni agua, ni sal, ni pimienta, nada. Lo siguiente es una cebolla cabezona blanca entera. Vamos a necesitar también unos huevos de codorniz, estos están crudos. Vamos a necesitar mantequilla, también vamos a usar aceite de oliva, sal y pimienta, que se me olvidó, y vamos a usar leche. Ustedes pueden usar la leche que quieran. Yo he estado usando de vaca, pero ustedes pueden usar de almendras o de coco. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla. La vamos a cortar en plumas. Entonces, como ustedes ya saben, yo le quito el tallo y luego la raíz. Le quito la primera capa y la cortamos en plumas toda la cebolla. Vamos a ocupar toda la cebolla, depende del tamaño del molde que ustedes tengan, cuánta cebolla van a necesitar. Yo, con una, estoy perfecto. Una vez tengamos la cebolla cortada, vamos a poner aceite en nuestro sartén y una vez el sartén, el aceite esté caliente, vamos a verter toda la cebolla, la vamos a revolver bien, le vamos a echar sal para que se active la caramelización. Vamos a integrarla bien, que se empape toda de aceite y de sal. Mientras tanto, en una ollita vamos a poner mantequilla, un buen trozo, y leche, una buena cantidad de leche. Vamos a salpimentar con generosa sal, porque acuérdense que las papas no tienen absolutamente nada de sazón adicional. Entonces, vamos a echar una buena cantidad de sal, como ven yo eché bastante, un poco de pimienta, vamos a revolver y vamos a esperar a que la mantequilla se derrita y que la leche tome un poquito de temperatura. Una vez esto pase, quiero, ah, perdón, quiero mostrarles cómo van las cebollas, las revolvemos. Una vez la mantequilla se funda y la leche se caliente, vamos a adicionar la papa, háganlo con cuidado que no le salpique de leche en toda la cocina, y vamos a revolver esto muy bien. Que la papa se mezcle muy muy bien con el líquido que tenemos. Yo sé que parece que eché demasiada leche, en un momento yo también lo pensé, pero la verdad es que el puré se va a secar un poco y va a quedar perfecto. Lo revolvemos bien, vamos a dejar que, lo vamos a dejar un ratico a fuego bajo, que se integre muy bien los sabores, y así nos va a quedar. Si ven que al final no fue ni tanta leche, engracen un poquito el molde con mantequilla. Yo les quiero mostrar cómo van las cebollas, ya están casi a punto, yo quiero que estén muy traslúcidas, apenas que la caramelización haya empezado. Entonces vamos a poner la mitad del puré sobre la refractaria, háganlo con confianza, y vamos a esparcirlo bien por todos los rincones de la refractaria. Como ven, yo puse la mitad del puré, y lo llevamos a cada una de las esquinas, vamos a poner la cebolla, toda la cebolla, la vamos a poner toda sobre el puré, y la vamos a esparcir lo más homogéneo posible, y vamos a cubrirla con lo que nos queda de puré. Ahora, aquí es donde se entra la acción. Con una cuchara que esté un poco humedecida, que tenga en el recipiente yo tengo agua, vamos a abrir seis huequitos. Seis en el caso de mi refractaria. Si ustedes tienen una refractaria más grande, están haciendo para más cantidad, pues dependiendo. Simplemente vean que les queda un espacio, como para las porciones de cada puré, y listo. Yo voy a abrir seis huequitos. Entonces, en esos seis huequitos vamos a poner los huevitos de codorniz. Como ven, los estoy abriendo con el lomo del cuchillo. Lo estoy rotando para que nos sea más fácil. La membrana del huevito de codorniz es bastante fuerte, entonces la ayuda que podamos tener toda nos va a beneficiar. Sacamos, abrimos el huevito y vamos a poner el huevo en uno de esos huequitos que armamos previamente. Y así lo vamos a hacer con los seis huevitos y con los seis huequitos. Yo me di cuenta que tenía que hacer los huevitos un poquito más profundos. Entonces, una vez terminamos de poner los huevitos, vamos a cubrir de manera súper generosa con queso parmesano toda la parte de arriba del puré. Y vamos a poner unos trocitos de mantequilla sobre el queso para que nos ayude a dorar y a tener un color dorado delicioso. Llevamos el molde al horno y una vez esté listo, más o menos unos 10-15 minutos, porque lo único que necesitamos es darle calor. Tenemos nuestro molde delicioso. Ustedes no se imaginan esta delicia de receta. Espero les haya gustado, es súper fácil de hacer, súper rápida y como les digo, está delicioso. Créanme, nosotros ya no lo comimos y no quedó ni el rastro. Espero lo hayan disfrutado. Por favor, denle like a este video, suscríbanse en el recuadro rojo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!